¿Qué tal? Oigan, esperen punto de las seis de la mañana, estamos arrancando, comenzando el año, pero por supuesto hay programa especial, vamos a hacer un recuento de lo más relevante, lo mejor del 2023, la información más importante que le he presentado a lo largo de este espacio informativo, le espero con mucho gusto, acompáñenme.